La prima vez que te viví de tus ojos me enamoré La prima vez que te viví de tus ojos me enamoré Daquel momento te viví de tus ojos me enamoré Daquel momento te viví de tus ojos me enamoré La prima vez que te viví de tus ojos me enamoré Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.